Deducción de la famosísima fórmula de las ecuaciones de segundo grado aquí ahora mismo en este canal Matemáticas con Juan. Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Chicos, mirad, cuando necesitamos resolver una ecuación de segundo grado que tiene la siguiente forma ax cuadrado más bx más cx igual a cero muchísimas veces se dice, oh, vamos a aplicar la fórmula para resolver esta ecuación y la fórmula es la siguiente, como bien sabéis x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido de 2a Sí, muy bonita esta fórmula, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué nos viene? ¿Dada del cielo? Pues claro que no. Lo que vamos a hacer para conseguir nuestro objetivo va a ser dar dos pequeños pasos y dando estos dos pequeños pasos vamos a poder escribir en esta expresión un binomio al cuadrado en donde está la x y de ahí todo va a ser pan comido Venga, vamos a por ello, vamos a por ello Primer paso, amigos y amigas, primer paso Multiplico ambos miembros por 4a 4a multiplica al primer miembro de esta ecuación ax cuadrado más bx más c, ahí está y 4a multiplica al segundo miembro, que es cero Y ahora desarrollo este producto 4a cuadrado x cuadrado más 4abx más 4ac igual a cero 4a por cero es cero Y ahora viene ya el segundo paso Pues el segundo paso va a ser sumar a ambos miembros b cuadrado Sumo por aquí b cuadrado y sumo por aquí b cuadrado Y haciendo esta suma pues tendría lo siguiente 4a cuadrado x cuadrado más 4abx más 4ac más b cuadrado igual a b cuadrado Bueno, pues mirando esto y mirando esto, de alguna manera deberíamos de darnos cuenta de que aquí oculto hay un binomio al cuadrado en donde uno de estos términos del binomio es la incógnita, la x ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Pues podemos hacerlo si tenemos, por ejemplo, claro en nuestra cabeza Los productos notables Por ejemplo, este producto notable Si tengo un elemento que está sumando a otro y esto está elevado al cuadrado Pues se puede escribir que el primer elemento al cuadrado más dos veces el primer elemento por el segundo elemento más el segundo elemento al cuadrado es equivalente a este binomio al cuadrado Esto es un producto notable El producto notable que vamos a utilizar aquí Si no sabes nada de productos notables, por favor, vete al vídeo que hay encima de mi cocorota Reescribamos, reescribamos cosas que hay por aquí con el fin de que se parezca un poco a esta expresioncilla Vamos, vamos, vamos 2ax al cuadrado es lo mismo que esto que hay aquí Más dos veces 2ax por b Esto y esto es lo mismo, pero he escrito de una forma un poco más especial Y tendría aquí más b cuadrado Más b cuadrado, aquí está el b cuadrado Simplemente lo adelanto en una posición Y mirad, tengo aquí 4ac Pues aquí me molesta Así que lo mando para el otro lado Igual a b cuadrado menos 4ac Fantástico Chicos, chicas, este es un momento importante, muy importante en nuestro objetivo Resulta que esto que hay aquí es exactamente un producto notable Esto que hay aquí es equivalente a esto que hay aquí Así que, teniendo en cuenta que esto y esto es lo mismo Voy a escribir todos estos términos como un binomio al cuadrado Esto que hay aquí se puede escribir como 2ax más b y todo esto elevado al cuadrado Y esto será igual a b cuadrado menos 4ac Otro paso importante Tenemos aquí este binomio al cuadrado Este cuadrado nos molesta mucho Queremos eliminarlo ¿Cómo podemos eliminarlo? Pues poner bajo una raíz este miembro Y este miembro también Pero muchísimo cuidado chicos y chicas Porque no podemos olvidarnos de un signo más Y de un signo menos Que siempre necesitamos en estos casos Este es uno de los errores más comunes Que cometen los estudiantes Mira, tengo un vídeo de los errores más comunes Encima otra vez de mi cocorota Pobrecita Vete y echa un vistazo a los errores más importantes Que cometen los estudiantes en matemáticas Bueno, pues habiendo puesto todo bajo el signo Bajo el signo de las raíces Este cuadrado ya no va a estar Este cuadrado ya no va a estar Vamos a tener lo siguiente Vamos a tener lo siguiente Lo voy a escribir aquí Y tendremos 2ax más b Igual a más menos raíz de b cuadrado menos 4ac Y recordemos que lo que queremos es obtener la x Tenemos que despejar de aquí la x Pues muy fácil chicos Este más b Pues cómo lo puedo eliminar Pues por ejemplo Menos b aquí, menos b allá Pues tendría 2ax igual a menos b Más menos raíz de b cuadrado menos 4ac Y estamos ya en el último paso En el último paso Tenemos aquí 2a Bueno, pues divido este miembro entre 2a Divido este miembro entre 2a Y haciendo esto, ¿qué obtenemos? Pues ni más ni menos que nuestra deseada fórmula Para resolver ecuaciones de segundo grado B cuadrado menos 4ac partido de 2a Aquí tenemos lo que queríamos Fantástico, fantástico A ver, a ver, que me aparte un poco Maravilloso, maravilloso Pues colorín colorado Esta deducción de la famosísima fórmula De las ecuaciones de segundo grado Se ha terminado Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos si queréis Si lo consideráis Y hasta pronto Hasta pronto Adiós, adiós, adiós Ha 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 Gracias por ver el video.